Música Y un carro azul Hasta bonito, ¿no? Si, hasta bonito ¿Qué relación? Pero ella vuelve y lo busca en ese caso Y cuando no lo encuentro ¿Y? Sí, pero siento el rencor hacia él O siento una cosa acá Un rencor tremendo, ¿no? Revisa en esa existencia ¿Qué daño te hizo él? ¿O ese rencor de quién viene? Como que yo lo voy a buscar Pero siento el rencor Lo que yo siento ahorita O sea, lo mismo que yo estoy sintiendo ahorita Porque ella le tiene mucha roya ¿Por qué el rencor? Él tiene muchas manas ¿Cuáles? Muchas manas, ¿cuáles? Hace cosas con las manos ¿Cómo? Hace cosas con las manos ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como cosas con papeles Como con droga Ah, ok O sea, es muy oscuro Fogata Fogata, droga Y es malo La mirada Mira si él violaba Sí Mataba Robaba Robaba ¿Mataba también? No Mira si él te violó No Revisa por qué ese rencor Uno, dos, tres Llega ahí la información No me dejaste Me tenía como ahorita Que no quiere que yo salga Que no quiere que yo haga Que no quiere que yo suba Que no quiere nada De ahí se genera Que quiere que yo esté ahí con él siempre ¿Por qué ese genera ese rencor? Sí Me genera Yo salgo Me recogieron Salgo Y ya cuando vuelvo ¿Y por qué lo buscas? Sabiendo que tú llegaste a hacer Porque quería saber Que si estaba ahí otra vez Que yo voy con mis hijos Y mis hijos se bajan Y ya vuelven Y se suben Yo me subo Y ya Mi vida sigue normal Pero siento un rencor En mi corazón Terrible Pero ese rencor Era por eso Porque no te dejaba Que no me dejaba Y quería ir a verlo Mal ¿Ya te estás dando cuenta Con qué espíritu Te estás metiendo? Oye Un espíritu muy oscuro Que te ha perseguido Por varias existencias Sí, pero lo veo Como Como Oscuro O sea Como méndigo Como en un callejón Mirada fría Mira cuántos bichos tiene Y ahora que Me acuerdo Hoy me mirabas En el frío Entonces Míralo ahí En el callejón Oye Y dile Dile Que ya tú Lo vas a dejar Que ya rompes Todas las relaciones Con él No No Dile que tú No es porque Él quiera Es tu decisión Dile Ya Ni en espíritu Ni en otras vidas Ni en ningún momento Me vas a buscar Porque yo ya no No necesito Nada de ti Ni Quiero que estés cerca a mí Dile con Con carácter Así yo le relinche Y se convierta En lo que quiera Dile a él Qué pasa Él te ha manipulado Porque tú eres débil De voluntad Y la voluntad En este momento Se fortalece Uno Dos Tres Se fortalece Tanto Que tú tienes Tanta conciencia Que ya sabes Que él es un ser oscuro Y por varias existencias Te vas a buscar Uno Dos Tres Cada vez más Más Cien por ciento Mil por ciento Mil por ciento Se me va atrás No Entonces Hay algo que no sostiene Es un hilo Rompe ese hilo Un alambre ¿Dónde está ese hilo? Una nodriza De los dedos Hasta mi ropa Hasta la ropa De ese La ropa de ese entonces Sí, pero es que Sí, lo que digo Es un sastre Lo que yo tengo Entonces Unos zapatos bajitos Y yo soy alta Ah, ok Toca Los hilos Y la ropa Tiene la facultad De tocar Todo al mismo tiempo Sí Y Mira Solo con imágenes Y Te da la razón La explicación No, salgo Le voy Como fue que tú llegaste No huyas Mira 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 Toca los hilos Y la ropa Y mira Esa Esa Energía Por ¿Quién la envió? Si fue Este muchacho Si tiene relación con él Con un señor Con un señor Que le entrega Toda esa energía Que no te corresponde Y que ya no van a haber Lazos Lazos que estén conectados Ni con él Ni contigo Ni Ni con este espíritu Que te persigue Hasta esta existencia Y obligándote a Muchas cosas Que es quien te engaña Entrégale Dile que ya no quieres eso Que él haga lo que quiera Con eso Pero que lo destruya Y entregale Todas esas conexiones Que estaban en tus dedos Te lo valen de la mitad En este momento Entonces Es Desconectarte De esa sensación Ya Entrégale todo eso Entrégale todo eso Y mira Si también es una conexión Que tiene que ver Con este señor Con el viejito Entrégale todo No ya Siento que se aleja Pero entrégale todo Que se lleve eso Con ropa y todo Entrégale todo eso Si Lo que estoy haciendo Y Cuando ya Él se lleve todo Dile que se lleve todo No quieres nada Y mira Cómo se retira eso Siento Que él sale Como hacia la pared Pero así Como se hubieran tirado Si Mira que no quede Nada de él Ahora mira Cerramos el portal Es como una energía Que se cierra Y no se vuelve a abrir Y jamás tiene Conexión contigo Mira Si esa energía O que Que trajiste ahí En un momento Una cosita ¿Ya no tiene nada? De uno Sí Una cosa De una torre ¿Y dónde está esa torre? En la falda ¿Por qué siento en la falda? En la falda Entonces entrégale la falda Todo lo que corresponde a él ¿Por qué trae la falda? Entrégala ¿La querías tanto tú? ¿Algún apego? No sé por qué Dije la falda Parece una falda Tengo que quitar todo Sí Entrégale todo a él O sea Él no se va hasta que no se lleve todo Ese viejito Pregúntale a ese viejito ¿Cómo se llama? Para que se le vaya José ¿José? Pregúntale que ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué estaba causándote Con todo ese amarre Energético Y a través de la ropa y todo No creo que yo no esté con nadie ¿Quieres que tú no estés con nadie? Él quiere que yo no esté con nadie Que no quiere que yo esté con nadie Dile Que tú no eres propiedad de nadie Que tú no eres propiedad de nadie Y que en este momento Tomas la decisión Pero yo siento que tengo un esposo Y dos hijos Igual A ti que lo buscamos ¿Y no es él? No No es él Ok De todas maneras Dile a él ¿Qué cuántas vidas está perseguido? A ese segundo espíritu Cuatro Cuatro vidas ¿Cuatro vidas te ha perseguido? Cuatro Dile que ya tú no lo toleras Que ya no más Que ya en este momento Estás con tanta Conciencia Que ya no más Y que revuelque ese llore Haga lo que quiera Pero que él Tiene que ser libre como tú Y que tú De una vez ¿Otra vez? ¿Sabe que posiblemente El viejito es Pablo? Sí Es la imagen de Pablo O sea que Pablo Él te ha perseguido Por generaciones ¿Cierto? Sí Porque también es el indigente También es el viejito Ahora En esta existencia Es a quien tú decías querer Decías querer ¿Lo sigues queriendo? No Ya no Claro Porque Te estás metiendo Es que no hay que te va a hacer daño Entonces dile Que por cuatro generaciones Que te ha perseguido Revisa si hay más Generaciones No Entonces dile Que llegó el momento De tú Dejar cualquier Relación con él Porque tú ya te diste cuenta Y tienes conciencia Y te amas tanto Que en este momento Tú mira como brillas Y él Automáticamente No quiere ese brillo No quiere el amor Quieres Personas Que estén En la baja vibración De él Y mira como él No Tolera Todo este amor Que tú estás recibiendo Toda esta luz Que tú estás recibiendo Y dile Que ya llegó la hora Y que tú Automáticamente Nunca más lo vuelvas a recibir ¿Qué está haciendo él? Sale a correr Dile Pero se tapa la cara Dile que no corra Llámalo otra vez Dile que tú le perdonas Todo Lo que has hecho Lo que él hizo contigo Lo perdona Y dile que él De todas maneras Él también En su ignorancia Te detenía Siente las inserciones En la carganta Como a pan A pan A pan Ahorita vamos a ese pan A ver qué es Pero dile a él Que tú lo perdonas Está en la posición Que yo Tengo la ¿Cómo? Es en la posición De las manos Y tiene Recuerda ese pantalón Recuerda esa camisa Dile Que si él quiere Seguir en esa oscuridad Porque necesitamos Que se vaya Ya no tener contacto Contigo Pero que se vaya bien Que no siga Haciendo daño No Se va En un túnel Es oscuro Es oscuro Es un ser oscuro ¿Cierto? Sí Se va en un túnel ¿Y cómo es ese túnel? Se va a dejar regado Todas las cosas A mi brazo Sí Claro Es que Entonces Él está muy vendido ¿Cierto? Está muy 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 poseído Como decimos Porque si él es Pero si tú dirás Que a mí En un todo A la gente me dice Que él guarda algo Que él guarda algo Y yo siento Que él me guarda algo Sí Bueno Él guarda algo Y algo fuego Entonces llámalo Vuelvelo a llamar Y automáticamente No se nos puede escapar No se nos puede escapar Para nada Y él nos Y él nos tiene un respeto Dile Él se llama José No No Pablo Pablo Dile Llámalo Siéntalo Así como cuando Ustedes las mujeres Tienen carácter Se me sienta Ahí Siéntalo Sí ¿Ya se ha sentado? Se tiene la carácter Talmente insidurada Por ese hombre Repítele otra vez Y mira Si responde él O está respondiendo Es otro por él Dile Automáticamente Ya no puedes hacerme daño No Si Está sentado Pero entonces Todo eso lo envolvido Todo eso negro Lo estamos viendo Claro Porque no Él Esa cosa negra Mucha cosa negra Entonces busca Tenemos la capacidad De ir a las Muchas cosas malas Muchos murciélagos Muchas Murciélagos ¿Qué más? Murciélagos 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 Y cosas negras Cosas negras Pero Si que se le ve El pantalón Y así para abajo Ven Vamos a ir Al centro De él Donde tiene Tanta luz Tanta luz Y tanto amor Que la esencia Que nunca Él ha perdido No No tiene No tiene No lo encuentras No Revisa Si él es un ser oscuro Él no es Él no es un hombre Ni siquiera Va a llegar a humano No Si Yo veo que Está sentado Vuelvo Tiene una camisa Un pantalón Le voy a enviarme Una foto Y está sentado Y es como si Eso lo Lo envolviera Lo envolviera Pero se alcanza a ver Él Lo envolviera Y lo envolviera Y lo envolviera Y salen cosas para acá Salen cosas para acá Como si fuera Una cosa impresionante Ahora mira Al frente de ellos Donde tú ves Como es mi aura Que es fuertísima ¿Qué pasa? Que la aura de quién? La mía Yo estoy al frente De todos estos seres Sí ¿Qué pasa? Mira como esos Igual Es como Como si él fuera un ser supremo O sea como si Un ser supremo estuviera ahí Ahí Como algo tan grande Tan grande Más grande Que estaba En este cuarto Ok Mírame ahí Y diles Que en este momento Primero Ellos no tienen poder Sobreme Y yo ya les estoy diciendo eso Pero yo sí Tengo poder Sobre ellos Entonces Diles Que si Que me mande Un representante De todos esos Bichos Necesito hablar Con el que más Con el que tenga que hablar Uno, dos, tres Y se pone al frente Pablo Es Pablo Entonces dile Lo siguiente Dile Pablo Tú eres un ser oscuro Del bajo astral Se me salieron alas De murciélago Claro Él es un murciélago Y le que se presente Cómo es Que necesitamos Es el que es Un murciélago Es un murciélago Dile que él De dónde es Del infierno Del infierno Cómo se llama Lúfer 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 Se llama Lúfer Dile que él Qué hace Qué está causándole A muchos Muchas mujeres Y dile que si A muchos hombres Y a muchos niños Qué le está causando Si eso A hombres también Cómo A hombres también Qué le está causando Daño Daño Qué tipo de daño Carnal En qué consiste Eso de daño Carnal Violación Sexo Lujuria Violación Sexo Lujuria Y ya Dile que él Qué saca De provecho Haciendo eso Felicidad Felicidad Cierto Claro Porque ellos Se alimentan De esa Ese nida De las personas Cierto Pregúntale Esa Que el placer Que el placer Que el placer No lo va a conseguir Uno en otra persona Para él La infelicidad Es felicidad Cierto Para él La idolatría Hacia él Es la felicidad Para él Bueno Entonces tú De una vez Le vas a decir Que tú Ya no le idolatras O sí No Entonces Eso automáticamente Él jamás Te va a buscar Cierto Descríbeme Cómo es él Tiene unas Unas patas Como de perro Patas como de perro Qué más Tiene la cara De un murciélago Alas de murciélago Alas de murciélago Y le sale algo Hacia adelante Como si fuera Un pene grande Grande Le sale como Un pene gigante Grande Más grande que él O No Es como estar En la rodilla Ok O sea Como los negros Sí Como dicen Como los negros Entonces Dile a él Que Que Bueno Ya tú Estás desconectada Con él Revisa bien Porque tu ahora Es solo amor Y es gigante Y es extraordinaria Y por eso Salió corriendo No Yo lo veo Como allá Y yo estoy En una esquina Pero se están Comunicando Cierto No O sea Yo lo veo allá Se está comunicando Contigo Y yo estoy En otro lado Ok Entonces Dile a él Que primero Yo como autoridad Pero yo me alejo mucho Acércate O sea Tienes que ya Dejar el miedo Contra él Porque él Te domina Acércate Ya estamos muy cerca ¿A qué distancia? Bueno Ya El más grande Bueno Entonces dile a él Ahora sí Sigamos No No están conectados Pero sí están cerca Igual yo ¿No? Dile que él ¿Dónde vive? ¿En qué planeta? ¿En qué dimensión? ¿En qué galaxia? Aquí En En Pablo En la Tierra ¿Pero vive en la Tierra? Sí Vive aquí en Pablo En Pablo ¿Cierto? Pero Él ¿De dónde viene? Si dice que es De por allá del infierno ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda eso? Lejos Me dice La señal atrás Muy lejos Muy lejos ¿Cierto? Dile que ¿Cuántos humanos Ha perjudicado O hombres? Demasiados ¿Demasiados es cuántos? Si le das una miquitú atrás Dile que si tienes clavizadas Todas esas almas Las tienes clavizadas Sometidas Sí Entonces ahora Yo como buen político Como buen espiritual Les estoy diciendo A todos los que están detrás de él Que es hora De que queden libres Y les doy la facultad De despertarse en el amor Y no hay la esclavitud Y empiezo a tocar Y entre todos Se van volviendo luces Todos Y él no puede escapar El museo Diminuye mucho Exacto Entonces mira Cómo Eso es como El fuego dominó O el efecto dominó Donde todos Esas almas Esclavizadas No se van a ir todavía Se presentan Como son Pero llenas de luz Y ese es Mar negro De humo Empieza a disminuirse Y todas las almas Ahora sí Tienen albertura No lo van a hacer daño Porque no tienen Ellos ya se vuelven amor ¿Qué está sucediendo? Se desvanece Se desvanece ¿Qué está haciendo Este murciélago Llamado Se desvanece Como un líquido Vuelve como si fuera petróleo El murciélago Se volvió Bueno Dile que se presente Como murciélago Que no me Se me esconden Y se me camuflen Con otras formas No Con el perro Perro ¿Qué más? Se transforma en perro ¿Qué más? Dile que no le vamos a hacer daño Que se presente como es Uy Ya más grande Más grande no importa Que olva gigante Que no nos asusta Que mire todas las almas Que él les hizo daño Y que ya no son No estoy soportando La energía de ¿De quién? De Pablo Pues en este momento No la soportas Descoléctate de él Pero lo vemos Y estamos comunicados Oye ¿Cómo se convirtió? Un animal Muchísimas grandes Como un dragón Como un dragón Entonces ya vamos Identificando ¿De dónde viene? Dile Bueno Dile a él Que mira cómo Todas estas almas Las hemos liberado Y que él no es Ningún omnipotente Nada omnipotente Y que los que estamos ahí Ya liberados Y yo y tú Somos omnipotentes Y no tenemos Tenemos poder sobre él Pero ya no tiene poder Sobre nosotros ¿Qué está haciendo? Se disminuye Dile 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 el tamaño Se disminuye el tamaño Y nosotros no tenemos Ni miedos Ya no conocemos A él nos tiene antes Pavor Pero no se me va a ir Y se nos va a ir De ahí Porque necesitamos Que él entienda Que ya Él no Va a tener Poder sobre almas ¿Qué dice? Dile que todas las almas Que tenías sometidas Esclavizadas Incluida la tuya Que son ahora luz y amor Nunca más puede contactarlas Dile a él Que te estaba causando a ti En esta distancia Daño Daño ¿Cuál daño? Morir Morir ¿El sentimiento de suicidio Viene de ahí? Sí ¿Él estaba causándolo? ¿Qué más estaba causando? Sí Por esta cena con él Que ya sabe Que ya no más ¿Cierto? Sí ¿Te alejaba Hombres? Sí Muchos Amistades Amistades ¿Qué más? Salidas Amigas Personas No Personas que Iban a entrar En tu círculo social Ok ¿Qué más estaba causando? Mi trabajo ¿Qué afectaba en tu trabajo? Los horarios Quería que yo saliera A ciertas horas Evadía yo el trabajo Me obligaba A que tomara ¿Te obligaba a que tomara? Estaba Que hiciera aberraciones sexuales ¿Cómo? Que hiciera aberraciones sexuales O sea, porque para mí Son cosas que no Miremos a ver ¿Qué aberraciones sexuales Él quería que tú hicieras? Siempre decías Que ya es personal ¿Qué más? Que ya no comportara Como una prostituta Y yo nunca lo hice Esa era la rabia que tenía O sea, él quería era Tener una bucana Como las que tenía antes Y que les ha hecho daño ¿Cierto? Sí ¿En qué la fe? No pude popularme Ok Él no pudo O sea, a mí eso sí no pudo Porque yo vengo de una familia muy Muy moralista Sí ¿Cierto? Y no pude Se llenó de rabia con eso Ok Entonces dile ahí Que mira No lo logró No es omnipotente Ahora él Él pensaba Que yo era con el Unicombre que me había sentido Mujerina Yo siempre le dije Que sí Pero no Había otra persona más Que sí De verdad Sí Sí Él llenó mis expectativas Que yo le agrande el ego Ok Le estabas dando poder Sí Le estabas dando tu poder Mucho poder Tu energía ¿Cierto? Sí Entonces dile Mira Tú no eres ningún omnipotente Porque mira No pudiste conmigo Y mira Que acabamos de liberar Todas esas almas Millones Muchas Que hoy entienden Que él No es omnipotente ¿Cierto? En este momento Dile a él Que saque Que te implantó En tu cuerpo Que te estaba haciendo sentir Cosas feas O alejaba el progreso O alejaba Hasta la lucidez mental Hasta la felicidad El amor Lo alejaba Dile Dile la forma original ¿Cuál es? ¿Dragón? Como un becerro Ahora es como un becerro Un becerro Un becerro negro Dile que no Que más Que quiero que se me presentes Como es Vuelve y se presenta Como un dragón Eso Dile que más A favor Se presente como es Uno, dos, tres Ya no puede transformarse Es como es Uno, dos, tres Un gorila Un gorila Un gorila Un gorila gigante Ahora es como un gorila Uno, dos, tres Va perdiendo los disfraces Se va presentando como es Un dragón Nosotros somos los semilipotentes Uno, dos, tres No más máscaras Que se presente como es Un homo ¿Un qué? Un homo Humo negro Humo negro Necesitamos el original Uno, dos, tres Lo he dicho que se presenta como Pablo Y él nos lo vamos a dar que se vaya No puede irse Se presenta atrás como Pablo No, Pablo es un disfraz Necesito que se presente como es Y en esta Si no obedece Se vuelve tan chiquito Tan chiquito No, estás Estás viendo grandísimo Sí, por eso La cara de un deserro Grandísimo Es empolgado Grandísimo En este momento Si no se presenta como es Yo lo toco Y se vuelve tan pequeño Tan pequeño Que se sigue mostrando Disfraces Se va a volver más pequeño Cierto, una araña Una araña Ahora una araña Dile que cuando llegue a tres Se hace tan chiquito Que lo tengo en mi mano Que si no quiere eso Que por favor se presente como es Porque es hasta llegar a tres Tiene la oportunidad Uno Tengo todo el poder No, el real se presenta como Dos Una cosa grandísima Dos Al llegar a tres Que se presente como es Tres ¿Cómo es? Como un todo grande Un toro terrible Un toro grande Como esos toros de Toda la cultura Lo de los La mitología griega Sí Entonces Dile que ya Es o no es Así Sí, eso sí Ok Dile que de dónde viene Del infierno ¿De dónde? Del infierno Dile que cómo llegó aquí A la tierra Pero Pablo está a un lado De él ¿Quién? Pablo Posiblemente Pablo Manipulado Poder ¿Cómo está Pablo ahí? Igual Con la misma camisa Con la misma A él le gusta hacer así Entonces Este toro Posiblemente es el que Indujo a Pablo También a A ese vicio ¿No? Dile a él Que cómo Llegó a Pablo Al toro ¿Cómo se llama de toro? El río Y acaricia a Pablo Dile que cómo se llama Y acaricia a Pablo Ahí No, se viene en miles de números A la cabeza El que es Aparece ahí en tu cabeza Uno, dos, tres Leo Leo Sí Leo, listo Dile a Leo ¿Qué hace cuánto está En esta dimensión En esta tierra O en otras dimensiones Esclavizando almas Y jodiendo de la vida? Siempre Siempre Esa es la esencia de él ¿Sí? Pablo ¿Qué es el que está al lado de él? Dile que él ¿Qué tiene que ver con Pablo? ¿Quién es Pablo para él? Un ciervo Un ciervo, ¿cierto? O sea, es un borreguito Alguien dominado Dile Que si para Pablo Es muy bobo Y Pablo lo está escuchando No Dile que si Pablo Para él Es un dominado Sí Ahí está escuchando a Pablo Dile que si Pablo Es un instrumento Simplemente Pero no Ni siquiera lo quiere Sí Ahí está escuchando a Pablo Dile Dile que si